Mi querida hija, hoy es tu cumple y quiero decirte que te quiero mucho, mucho, mucho que hace 27 años me enseñaste a ser mamá y que desde entonces lo único que le pido a Dios es que seas feliz y por sobre todas las cosas que siempre seas la buena persona que sos, te amo y te deseo feliz cumple.